Varios padres de familia del Colegio Bachillerato Macas se organizaron para visitar el despacho del Director Distrital de Educación del Cantón Morona y expresar su inconformidad por la falta de profesores. El licenciado Carlos Úñiga le recibió personalmente al presidente del Comité Central, quien a la salida se pronunció. Yo soy como presidente del Comité Central de Padres de Familia del Colegio Bachillerato Macas y ya con esto estamos viendo la segunda vez, la primera vez visité al señor Director Distrital el mes de diciembre, ahora el mes de febrero estamos visitando para que nos atiende de los profesores que faltan. Ya el profesor Juan Quesada ya jubilado, ya en el mes de febrero, próximo año, ya está un año y el otro señor profesor que ya salió con comisión de servicio, también está acá hace unos seis meses y otro profesor que ya cogió su jubilación también, entonces en total serían tres profesores que necesitamos. Más que todo el profesor de mecanizado, entonces es lo más urgente porque ya del Colegio Bachillerato Macas los estudiantes están en esa especialidad, entonces un trimestre que han pasado no tiene ni un profesor, entonces por ese motivo nosotros hemos venido acá a conversar con el señor Director Distrital para que nos atiendan lo más pronto posible, pero la respuesta que él nos da hoy día también es que el Ministerio de Educación, o sea, de todos los jubilados que están, no nos da autorización para que contratemos otros nuevos profesores. Entonces lamentablemente creo que estamos casi sin profesor, creo que vamos a terminar este año, pero con todas formas no vamos a perder la esperanza, pero con todo tenemos que seguir presionando, seguir molestando, porque de aquí tenemos que presentar un documento firmado a todos los presidentes o si es posible a todos los padres de familia, entonces para poder presentar en el distrito y para que así podemos a ver si logramos tener a los profesores que faltan. Nuestros hijos terminarán el año con conocimientos incompletos, comentó. Y casi la mayoría ya los estudiantes, que tenemos ya 800 estudiantes en el Colegio Nacional Bachillerato están en esta especialidad de mecanizado, están sin profesores hasta, ya hemos terminado el primer quimestre y ya creo que van a salir los estudiantes sin el conocimiento, eso nos preocupa a nosotros como padres de familia, pero esperemos ya este mes, este año, a ver si nos pueden dar solucionando. Eso nos preocupa, no solo nosotros, o sea, todos los estudiantes y aquí los padres de familia que estamos, nos preocupa esto porque van a salir sin conocimiento, si cuando pasan otro curso, lo mismo si se van a la universidad, entonces sin conocimiento ya van a salir, entonces la educación para nosotros, ¿de qué nos ha servido? Entonces sin profesor, como profesor los estudiantes aprenden algo, sin el profesor nunca pueden aprender. En ese sentido entonces queremos que ya lo más pronto el señor director distrital que nos atiende. Todo esto cuando faltan tres meses para que el presidente Lenín Moreno entregue el poder al ganador de la segunda vuelta electoral, que vendrá con nuevos ministros y directores de educación. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.